En esta temporada, en la última incautación fueron más de mil botellas las que se encontraron y ojo porque además encontraron un elemento que es utilizado en construcción, un tipo de ingrediente con el que adulteran estas botellas de licor y que puede ser bastante perjudicial para su salud. Este es el informe. La propietaria de un apartamento en el barrio San José de la localidad de Suba llamó a la línea de emergencias 1, 2, 3 al darse cuenta de que los inquilinos a los que le había arrendado el inmueble no volvieron y el apartamento además desprendía un fuerte olor a alcohol. Arrendó una habitación a unos ciudadanos. Al notar que estas personas no volvieron al sitio de residencia, llamaron a la patrulla del cuadrante a la cual asiste al sitio. Cuando la policía entró a la propiedad, encontró casi mil botellas de licor adulterado que iban a ser comercializadas en la localidad de Suba esta Navidad. Más de 850 botellas de licor adulterado y más de 800 mil estampillas, las cuales iban a ser puestas en el comercio durante la época de sembrina. Dentro del material incautado, estampillas y etiquetas, la policía encontró cinco galones de siliconato de sodio, un material utilizado para impermeabilizar paredes y losas con el que se adulteraba el licor. Tenga cuidado de donde compra el trago en estas fechas para evitar consumir bebidas con este tipo de elementos nocivos para la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!